Señoras y señores, no se olviden el 4 de agosto la gira Pepsi a Itaguá. No te olvides el teatro de Baila Conmigo Polideportivo Nicolás Leos de la ciudad de Itaguá. Este sábado, ¿quién es ese personaje cantando? 20 horas, no puedo, no, eso es una joda. 20 horas en Itaguá Polideportivo Nicolás Leos. Tenés que juntar 5 tapitas de tu Pepsi, 7-Up, Mirinda Naranja, Mirinda Guaraná, Paso de los Toros. Tenés que ir al supermercado Stock de la ciudad de Itá, de Capiatá o de Itaguá y canjeás por una entrada totalmente gratis. No pagás absolutamente nada, 5 tapitas, te llevas una entrada gratuita y únicamente de esta manera podés entrar al gran teatro. La gira Pepsi de Baila Conmigo Paraguay sábado 4 de agosto en el Polideportivo Nicolás Leos de la ciudad de Itaguá. Muchísimas gracias.